Imagínate pasar los próximos 50 años metido en un trabajo gris. Imagina que todos los días llegas allí, marcas tarjeta y cumples una función, la misma función. Imagina que durante todo ese tiempo nunca te han promovido y tampoco tú nunca has sobresalido. Imagina que cada día en esa empresa es una agonía, que tienes que sonreír aunque no quieres y que tienes que tratar a tu jefe bien aunque él te trate mal. Imagínate que a pesar de todo el sacrificio descrito anteriormente, lo que te ganas es una miseria y que no te alcanza para tener una vida digna y que siempre estás escogiendo entre una cosa que vale un centavo menos que otra porque en eso se ha convertido tu vida, en una vida de a centavo. Imagina que a medida que pasan los años y te vuelves más viejo, te vas marchitando. Vas dejando de sonreír, vas dejando de soñar. Imagínate que cada vez te conformas con menos porque cada vez puedes exigir menos. Trabajas tan duro que ni siquiera tienes tiempo para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus hobbies, para tus amigos. Imagina, piensa en cómo tu familia pasa trabajos y lo peor, tú nunca puedes estar con ellos. Y tus hijos crecen sin tenerte cerca, sin tu apoyo, sin tu consejo, sin tu cariño. Imagínate cómo la vida va pasando y cómo a pesar de ser mayor, con experiencia y sabiduría, viene alguien más joven a tu empresa que te reemplaza y te obliga a competir más. Ni siquiera para subir o para escalar, sino simplemente para que no te echen. Supón solo por un minuto que contra todo pronóstico y después de tantos años te logras jubilar. Ahora tienes 65, 70, 80 años y ya eres libre para hacer lo que quieras, para disfrutar de la vida. Pero te das cuenta que no es así. Te das cuenta que tu pensión de vejez es el 60% de tu salario base de los últimos años y que ahora, para sobrevivir, tienes que reducir tus gastos y tu calidad de vida. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que ahora, cuando más tiempo tienes y cuando más la necesitas, tu pareja ya no está, tus hijos ya se fueron y tus padres ya no existen. Personas con las que no tuviste tiempo de construir un vínculo, porque siempre estabas trabajando, siempre estabas cuidando ese trabajo que odiabas. Imagínate estar en tu lecho de muerte y darte cuenta que desperdiciaste tu vida y que la desperdiciaste haciendo algo que no querías hacer, estudiando algo que no querías estudiar y ganándote algo que no te merecías ganar. Imagínate a punto de morir y darte cuenta de esto, de toda una vida desperdiciada, de todo el potencial desperdiciado y de todas las oportunidades perdidas. Imagínate queriendo hacer algo, pero ya no lo puedes hacer. Si estás en un trabajo que odias, en un sitio que no te valora o donde tú mismo no te valoras, si todos los días trabajas junto a un jefe que no admiras y si adicionalmente lo que te ganas es una miseria, si ya estás en esa situación y ya viste tu futuro, entonces, ¿qué es lo que piensas hacer? Gracias. 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 Gracias.